De arriba, a los focos... ¡Venga, hola, mal! Bueno, ¿lo estáis pasando bien? ¿Suena bien por ahí? ¿Todo bien? ¡Sí! Si está mal, también se puede decir, ¿eh? Quien diga mal, fuera, ¿eh? Bueno, como decía antes, es un placer estar aquí, en este festival que es... Bueno, tengo mucha suerte de tener este pedazo de festival con tanta programación y demás, la verdad es que es un lujo. Y como he dicho antes, venía a presentar mi primer disco, que, por cierto, he traído discos físicos, después va a haber por aquí una zona de Merchan, no sé dónde va a estar, pero después del concierto, si a alguien le apetece venir a tomarse una foto, a, pues, firmar algún disco, hablar con estos pedazos de músicos, lo que sea, yo estoy aquí para, bueno, pues, para disfrutar de este público y si os apetece venir a charlar un rato, pues, de puta madre, ¿ok? Así que, bueno, pues vamos a seguir un poquito, ¿no? ¡Gracias, mi amor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!